Tengo a analizar, obviamente nosotros, hace recientemente, no hace mucho que tuvimos en Israel, y por los acontecimientos cronológicos, geográficos, en aquel lugar, se estima que ese lugar fue donde Cristo fue puesto. Oigan, la tumba más cara, era la que se hacían en roca, no todo el mundo podía hacer una tumba en roca, era carísima, lo que más me ministró de esto, fue que José de Arimatea, Tuvo que buscar una túnica blanca, y fue quien le sacó los clavos a Jesús, yo me imagino que le remordió las entrañas, I imagine it hurt him to do that, al sacar los clavos, el brazo de Jesús, cayó sobre su espalda, y la sangre, lo cubrió, Eso es un privilegio, yo decía acá el miércoles, para no quitarle nada de lo que Mónica dijo, Dios tiene personas, en todas las esferas de la sociedad, y la va a usar, en el momento indicado, siempre digo esta frase, un grande conoce un chiquito, y un chiquito conoce un grande, así que, esa palabra, es tremenda, yo quiero que se pongan de pie, I want you to stand please, yo quiero hacer, orar, I want to pray, usted escuchó la palabra, you heard the word, voy a hacer un llamado, I'm going to make a call, voy a orar, I'm going to pray, escúcheme, antes de hacer el llamado, before doing the call, voy a orar, I will pray, por lo que se consideran, José de Arimatea, y Nicodemus, porque hoy, van a salir, they will come out, del anonimato, of the Anonymous, esa fue la palabra, that was the word, esa fue la palabra, that was the word, hay mucha gente aquí, there are many people here, hay mucha gente, many people, muchas personas, many people, que tienen llamado fuerte de parte de Dios, that have great callings from the Lord, pero están en secreto, but they are in secret, they are hidden, Dios quiere sacarte a la luz hoy, God wants to take you out there, si tú eres esa persona, yo te voy a pedir que pase aquí al frente, yo voy a orar, and I will pray, vamos a orar, y yo le voy a pedir a Mónica que pase, y yo le voy a pedir a Mónica que pase, rapidito, para que ore conmigo, y oremos por usted, y lo bendigamos, y activemos ese ministerio, re-activate that ministry, en usted, en you, Gloria a Dios, es necesario hacerlo, es necesario to do it, ¿cuántos tienen relojes aquí? who have watches, levantenme la mano lo que tienen relojes, who has a watch, relojes de aguja, watches or analog watches, ¿quiénes tienen digitales? who has digital watches, hoy, yo fui a ponerme este reloj, I put this watch on, de mi reloj que tengo, from all the watches I have, de lo que me han regalado, that they've given me, yo tomé este reloj, I took this watch, pero me di cuenta, but I noticed, que no estaba en hora, that I wasn't on the time, the right time, estaba corriendo, it was running, but not in the right time, because I woke, y mi celular decía, in my clock, my watch, that there was a time, that was back, but this watch, was not with the time, and I said wow, and I said wow, it could be the case, that you are not synchronized, with the time, your watch could be running, but it's not in the right time, is anyone listening, you can say, that you are here, and you know, I appreciate, your presence in this place, but I know God spoke to you today, easily, God does not need euphoria, God uses the basis, to your heart, and I noticed, that the word I wanted to bring today, was this, that today, Joseph, Joseph, needs to get out, of the anonymous, and listen to this, if Christ didn't die, no one would not know Joseph Amartya, except, Pilate, Pilate, the society, but today, after the death of Christ, Joseph Amartya, the world knows him now, God wants to give it to you today, God wants to give it to you today, I would look like a crazy man out there, I would look like a crazy man out there, God tells me I, I mean, no one would look like a crazy man out there, anyone who wants to say, I want that, I am Joseph Amartya, I am Nicodemus, I am Nicodemus, I am going to get out, raise your hand, Monica is praying, I will continue praying as well, Father look at this body, here is the body of Christ, Lord today, they gave a step forward, they spoke with you, like Joseph Amartya did, with Pilate, he came before him, he asked for the body, he brought a linen, he brought a linen, and he had to take off the nails, and he had to take off the nails, he had to put Jesus on him, because he believed, in the resurrection, and he believed, that Jesus, was not going to be buried, within the dead, but in a new tomb, because he was going to resurrect, in that tomb, in that tomb, allí, resucitó, the new man, the new creature, the new creature, the new creature, allí creció, allí resucitó, I declare, in the name of Jesus, over all those, Joseph Amartya, that he came forward, that he came forward, today, come out, of the anonymity, of the anonymity, they come out, they come out, of the anonymity, they come out, they come out, of the anonymity, they come out, of the anonymity, they come out, of the anonymity, of the anonymity, today, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Hoy lo declaro sobre usted Hoy lo declaro sobre usted Hoy lo declaro Hoy declaro sobre usted Que hoy Salen Del anonimato Oh Padre, gracias 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 Porque tengo la seguridad Que esa sangre Aún después de muerto Tenía poder Y pudo sanar Los pecados de José de Arimatea Sanar su alma Sanar su espíritu Sanar su cuerpo Padre, yo declaro en el nombre de Jesús Sanidad sobre este cuerpo Declaro sanidad 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 sobre tu cuerpo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Declaro sanidad Sanidad ahora Tócala Espíritu Santo Tócala Declaro sanidad Levánteme su mano por favor Yo declaro un milagro sobre usted en este momento Yo declaro un milagro sobre usted en este momento Declaro un milagro Declaro un milagro sobre usted Declaro un milagro Declaro sanidad sobre usted ahora Declaro sanidad Declaro sanidad sobre usted En el nombre de Jesús Sanidad en tu vida Sanidad en tu alma Sanidad en tu espíritu Sanidad en tu finanza Sanidad emocional Sanidad psicológica Sanidad en tu casa Sanidad en tus hijos Sanidad en el nombre de Jesús Declaro ahora Alguien tiene que apropiarse de eso Alguien tiene que tomar esa palabra Alguien tiene que correr con ella Alguien tiene que decir Esa palabra es para mí Hay poder en la palabra hermano No es lo duro que yo hable Es lo que tú confieses La Biblia dice Que con la boca Se confiesa La Biblia dice Que en poder De la lengua Está la vida Y la muerte Yo le ordeno Al espíritu de depresión Que salga de tu cuerpo Que salga de tu cuerpo Ahora Dios está aquí Dios está aquí Alguien necesita esta palabra Alguien la necesita Alguien vino aquí hoy Porque necesita a Dios Tú necesitas a Dios Óyeme lo que te estoy diciendo Tú estás aquí Porque Dios tenía marcada esta fecha Dios había señalado Que este era el momento Dios había señalado Que este es el momento Iglesia del Señor Viene una revolución Para esta ciudad Viene una revolución Para tu casa Yo no sé si yo le estoy Hablando a alguien Pero Dios Va a revolucionar La vida de tu casa Oh Dios Oh Dios está sanando un vientre Dios está sanando un vientre La luz del Señor Te está persiguiendo Es imposible Cuando Dios viene Que ya tú permanezcas En la oscuridad Es imposible Cuando Dios viene Padre, gracia Padre, gracia Padre, gracia Padre, gracia Toca, Espíritu Santo Toca 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 Espíritu Santo Te la entrego en tus manos Llénala 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 Desde la cabeza Hasta la punta De los pies Espíritu Santo 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 Llena tu hijo Llena tu hijo Llénalo 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 Yo veo la presencia De Dios sobre ti Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Llévate, llévate, llévate Llévate, Espíritu Santo Consume Consume, Espíritu Santo Toda ansiedad Se va Se va La ansiedad Se rompe Toda adicción Se rompe En el nombre de Jesús Toca Toca Espíritu Santo Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Levanta tu mano, Padre, gracias Gracias, Padre, tócala Señor, toca, toca Toca, Espíritu Santo Oro en el nombre de Jesús Gracias, Señor Tócala, Espíritu Santo Gracias, Señor Amén, 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 amén Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Yo quiero Quiero orar porque quiero Terminar Pero yo quiero que usted Me levante su mano Yo quiero orar Por esta palabra Que sus oídos Oyeron Y esta palabra Está en su Espíritu Está en su Espíritu Está en su Espíritu Oiga lo que le voy a decir El cielo Y la tierra Va a pasar Pero la palabra de Dios Permanece para siempre Oye lo que te estoy diciendo Dios determinó En los cielos Dios determinó Abra sus oídos Y oiga lo que le voy a decir Dios determinó En los cielos Y puso su palabra Dentro de ti Y no hay enfermedad Y no hay turbulencia No hay problema No hay obstáculo No hay cosas Creadas Ni en los cielos Ni en la tierra Que impidan Que esa palabra Se cumpla Dentro de ti Por eso oro Oro Para que el Dios del cielo Replantezca Su rostro sobre ti Y ponga en ti Paz Y que esta palabra Al salir de este lugar Nadie Absolutamente nadie Ni en el cielo Ni en la tierra Ni debajo de la tierra Podrá Probarse Para que tú Aborte La palabra Que Dios activó en ti Yo lo declaro Yo lo declaro Yo lo declaro Yo declaro Que el Señor Consume 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 Toda enfermedad En tu cuerpo En tu cuerpo En tu cuerpo En tu cuerpo Lo que los médicos dijeron Es mentira Es mentira Padre Gracias Padre Padre Yo bendigo A mis hermanos Señor Si hay algo Si hay algo Si hay algo A cell Del cuerpo De Cristo En esta ciudad En esta ciudad Y yo oro Por mis hermanos I pray For my brothers And sister Oro por ellos Dios I pray For them Porque yo no solo quiero El bienestar para mí I don't just want to be well But for everyone Yo quiero que tú lo bendiga I want you to bless them Yo puedo ver el rocío de Dios Yo puedo ver el rocío de Dios Sobre tu cabeza I can see the mist of God Among you I can see the mist of God God is not like men Men only see your defects People see why you're sick Why you don't you are But God is just pouring his grace ¿Sabe cómo Él te llama? La niña de sus ojos Eres amada Eres amado ante Él You are his beloved one Gracias Gracias Gracias.